Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te saluda tu amigo, hermano, Tino Miralrio. Y nuevamente aquí haciendo otro video, otro tutorial, otra enseñanza. Primeramente quiero darle gracias a todos ustedes que se han suscribido al canal. Estoy muy agradecido con cada uno de ustedes. Muchas gracias, ¿verdad? Que están atentos, ¿verdad? Que han puesto el símbolo de la campanita para las notificaciones, para estar atentos cuando yo suba otro video. Muchas gracias a todos ustedes. Esta tarde, mañana, noche, a la hora que lo estés escuchando, traigo otro video. Es algo diferente al contenido que normalmente estoy subiendo, pero esto más que nada es para que ustedes entiendan. Me han preguntado a mí, Tino, ¿sabes hacer primera, segunda y tercera voz? Y la respuesta es sí. Nomás que a mí no me gusta casi usarlo. Hay mucha gente que le gusta segunda y tercera voz en los cantos. Normalmente en mi iglesia, donde yo me congrego, yo no uso segunda y tercera voz, pero la hemos estado implementando o más que nada enseñando. Este video es si tú tienes una curiosidad de cómo es que trabaja a primera, segunda y tercera voz. Ahora voy a usarlo en un canto escrito por, creo, Julio Melgar, que es de quiero levantar a ti mis manos o creo en ti. Lo voy a hacer solamente el coro. Me da el coro es. Y la razón que tengo ahorita la aplicación Ravencroft salida aquí, como lo pueden ver, es para que ustedes tengan una idea qué notas o qué, sí, qué notas estoy apachurrando ahorita. El canto está normalmente en la menor. Para hacer el acorde de la menor, la, do y mi, ¿verdad? Y la forma como funciona, ¿verdad? Bueno, es la forma como a mí me enseñaron lo que viene siendo primera, segunda y tercera voz, ¿verdad? Es el triad, ¿verdad? Este viene siendo primera, segunda y tercera. Obviamente es la uno, tres y cinco, ¿verdad? De la escala. Tienes que estar un poquito familiarizado con las escalas, ¿verdad? Entonces, si sabes escalas vas a entender mucho más mejor, ¿verdad? Pero la menor es la relativa de do mayor. Que viene siendo esta. Uno, tres y cinco. Do, mi y sol, ¿verdad? Pero no me quiero meter mucho en eso. Bueno, vamos a usar la triada o el triad de la menor para hacer la melodía de Creo en Ti. Creo en Ti, Jesús. Esta viene siendo la primera. La segunda sería. Creo en Ti, Jesús. Creo en Ti, Jesús. Tercera, déjame remar la más para acá. Sería aquí. Obviamente, esa nota para mí está muy alta. La voy a bajar una octava para abajo. Mismas notas. Y aquí yo me siento más a gusto. Bueno, ya entendiendo que viene siendo primera, segunda y tercera, vamos a hacer el canto de Creo en Ti. Nos vamos a ir a GarageBand. Y aquí ya tengo, ya lo hice aquí una vez. Nada más que voy a hacer un proyecto nuevo. Ok, aquí tengo mi voz ya lista. Ok, me voy a ir aquí. Vamos a ver si estoy monitoreando. No quiero prender el monitoreo del GarageBand porque luego se va a ganar feedback. Voy a hacerlo en este automático para que no lo corte y el tempo lo voy a tener de 64. Ok, voy a practicar primero. Creo en ti, Jesús. Ok, vamos con la primera. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Ok, ¿sabe lo que me equivoqué? Me equivoqué es en el hecho de que no le metí metrónomo. Me disculpen ahorita, lo voy a poner metrónomo. Y el metrónomo yo lo pongo para que no me pierda yo de tiempo. Es la única razón, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener el metrónomo. So, voy a ver si grabé algo, si no, y también voy a quitarlo. Ok, so, quedó bien. Vamos a meterlo. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Ok, si se dieron cuenta, lo grabé como cuatro veces, ¿verdad? Tres veces. Vamos a escucharlo como se escucha. Ok, so, ahí tengo primera voz, ¿verdad? Vamos a meter ahora la segunda voz. Lo tengo aquí. No me gusta cuando tiene el efecto. Lo dejo aquí para que esté normal. Y vamos a mutuar ahora la primera voz que hicimos, ¿verdad? Vamos a grabar esta. Ya hicimos la primera voz. Vamos a hacer la segunda. Creo en ti, Jesús. Vamos a meterla. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Ok, perfecto. Ahora vamos a escucharla como suena. Ahora vamos a mutuar esta. Vamos a bajarle. Vamos a añadir ahora la tercera voz. Aquí. Me voy para atrás. Y la razón, no le subo esto, es para no confundirme ahorita, ¿verdad? Y es muy importante cuando estás haciendo primera, segunda y tercera voz, es que te mantengas tú a tu nota, ¿verdad? Cuando se canta en coro, a veces la persona que está al lado de ti, si no tienes bien maistreado tu oído, puedo decirlo, o aferrado tu oído a esa nota, te sales de nota y empiezas a cantar, ya sea si la persona al lado está cantando en primera, te vas a cantar primera. Si la voz de esa persona está muy fuerte, normalmente uno llega a copiar el sonido que uno está haciendo. Es muy importante que te mantengas, que te aferres a si a ti te toca hacer segunda voz, aferrate a esa nota, ¿verdad? La tercera voz sería esta. Acuérdense que la voy a hacer baja, no la voy a hacer. Tercera voz, pero baja. Y vamos. Creo en ti, Jesús Creo en ti, Jesús Creo en ti, Jesús Creo en ti, Jesús Perfecto, ok Vamos a escucharla, a ver Y ya estando aquí, ya puedo yo anivelarle Cuánto volumen yo le quiero dar a cada voz Pero ahorita ya vamos a escucharla los tres a la misma vez Y a ver cómo se escucha Ti, Jesús Creo en ti, Jesús ¿Puedo dar más la tercera? Creo en ti, Jesús Y lo que puedo hacer también aquí Puedo yo ponerle aquí primera Vamos a rename Vamos a poner primera voz No lograba, a ver Primera voz Done Ok, segunda voz Vamos a meterle Y tercera voz Ok Y vamos a escucharlo Y vamos a jugar con los volúmenes nomás para Obviamente cuando vas a grabar en grabación Pues tú vas a tener el control Cómo editas tu voz Ya si la quieres más alta Más ronca Como quieras Este es un ejemplo No estoy ni editando Pero lo estoy haciendo en el programa de The Garage Man Yo creo que todos tienen Garage Man en sus iPads En sus teléfonos Esa es la única DAW que yo conozco Es fácil de usar Ya los demás si conoces de Ableton Logic, como quieras Pero el concepto es lo mismo Escúchenlo Tí, Jesús Creo en ti, Jesús Creo en ti, Jesús Creo en ti, Jesús Ok, espero que este video Le haya ayudado Nuevamente les enseñé Cómo uso yo el acorde Cómo hacerlo en el piano Me voy nuevamente aquí Para primera usé estas notas El acorde ¿Cuál es el acorde? El acorde Yo comencé con esta La segunda voz la comencé con esta Y la tercera voz la comencé con esta Pero una octava baja Pero una octava baja Normalmente tenía que ser así Pero yo la usé octava baja ¿Sí? Ok Cualquier pregunta que tengan Nuevamente les agradezco Les agradezco a cada uno de ustedes Pero si tienen preguntas Por favor Háganlas en los comentarios Estoy trabajando todavía Deme un chance Por favor Estoy trabajando todavía En la aplicación Sunday Keys Todavía no hago un tutorial completo Es que he estado muy ocupado Pero esta aplicación No sé qué tan alto se escucha ahí Pero no lo quiero Esta aplicación está calidad Déjeme decirle está calidad Esta es la aplicación Que más estoy usando yo ahorita En mi iglesia Y a mí me gusta Me gustan todas las cosas que tiene Tiene un montón Pero yo les pido disculpas También Porque no he tenido Oportunidad de hacer videos Se me hace un poco complicado A veces Pero ahorita Quiero subirles este video Y espero que les guste